Seguimos en su espacio, Kalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se habla del ejercicio político doctrinario con concepto, con responsabilidad ciudadana, definitivamente es una alianza y es una alianza país, pero con su encabezado y su exponente mayor, quien está con nosotros el día de hoy. Con nosotros el candidato presidencial por alianza país y gran dominicano, Guillermo Moreno. Directo amigo, bienvenido a su espacio. Muchísimas gracias y muy agradecido de esa presentación que me acabas de hacer. Es la justa, hermano. Bueno, bueno, no te lo voy a discutir. Guillermo, hemos visto en la medida que se han ido pues enardeciendo los días con el calendario electoral, varios carteles, varios activismos de alianza país con Guillermo Moreno como propuesta electoral y presidencial. ¿Cómo está el tema de la candidatura de entrada en este contexto electoral? Bueno, realmente las vallas que tú has visto tienen la modalidad de ser parte del esfuerzo de afiliación hacia Alianza País. Fíjate que no están promoviendo propiamente una candidatura, sino que están invitando a afiliarse a Alianza País, que es el momento electoral que vivimos. Ahí me habló el abogado. Todavía no estamos en la etapa estrictamente electoral. Entonces reformulo. ¿Cómo está el tema de afiliación? Muy bien, la afiliación va muy bien porque nosotros hemos desarrollado durante ya varios meses todo un esfuerzo de visibilización en el territorio y de contacto, incluso no tanto de hacer actos entre nosotros. Porque decimos que muchas veces uno hace actos en los locales y es el cura predicándole al monaguillo. De lo que se trata es no de convencer a los aliancistas, es de convencer a la ciudadanía. Y para eso hay que ir al territorio, integrarse allí, participar, hablar con la gente, escuchar sus problemas. Nosotros estuvimos ahora, este sábado pasado, en San Francisco de Macorís y tuvimos unos siete contactos, seis o siete contactos con distintos sectores, desde gente que vende en ventorrillos y en el mercado, también con sectores médicos, profesionales, con maestros, sobre todo tuvimos una reunión importantísima con los cacauteros, con los productores de cacao, con los que exportan cacao. Y ahí incluso comprobamos una situación que no conocíamos, porque no se ha estado registrando en la prensa. Y ahí es que se han caído las exportaciones. Sobre todo que nosotros tenemos ese cacao de San Francisco de Macorís, es una exportación de cacao orgánico. Y resulta que las exportaciones se han caído y ellos tienen acumulado cualquier cantidad de quintales del año pasado que no le han podido dar salida y resulta que los pocos que están vendiendo le están imponiendo como condición que a pesar de ser orgánico lo vendan como un cacao regular, con lo cual pierden más o menos, nos decían unos 190 dólares por quintal. Entonces eso, digamos que tomar conciencia de la problemática de los sectores es parte de este esfuerzo. Pero me llama la atención algo, Guillermo, porque si algo, y por eso en la introducción lo decía de esa manera, estamos conscientes, es que haces una propuesta política fundamentada en la capacidad y la transparencia. Sin embargo, el doctor Francisco Moscoso Pueyo, en su libro Carta Sebelina, 1913, establecía que el dominicano entendía que el Estado era un gran banquete en donde todo el mundo aspiraba a ser comensal. ¿Cómo dialoga Alianza País para invitar a la afiliación con tal vez una sociedad de más dame lo mío que de transparencia general? Bueno, esa es la lógica que se ha impuesto en la política dominicana. Esa es la realidad. Contra ella luchamos. En ella sobrevivimos. Pero esa es la lógica que se ha impuesto. Nosotros hemos hecho incluso esfuerzos para que la ley electoral no facilite eso. Porque la propia ley electoral, incluso las dos nuevas, lo facilita. Explíquese. Es muy sencillo. La ley electoral le pone un tope a los candidatos de recursos que pueden recibir que en mucha medida estimula que las contiendas electorales estén determinadas por la capacidad de recursos que movilice el candidato. No tanto por la propuesta que se formula. Incluso debo señalar que nosotros vimos y aplaudimos con las manos y con los pies la propuesta que hizo la Junta Central Electoral de modificación de la ley del régimen electoral en la cual propuso que se redujera a más o menos el 30% de lo que se permite actualmente al candidato como tope. ¿Por qué hizo la Junta Central Electoral eso en su propuesta? Que como digo, la aplaudimos. Porque evidentemente en la motivación señalaba como la cantidad de recursos que permite la actual ley como tope no solamente desnaturaliza el proceso electoral no como un debate de propuestas y de programas y de ideas, sino de capacidad de movilizar recursos. Y por otro lado decía, también en ese marco se hace más difícil detectar el dinero de bien grado. Porque es un monto que está permitido mucho mayor. Y entonces por eso lo proponía. Por ejemplo, de un candidato presidencial que puede recibir en la ley actual del régimen electoral unos 990 millones como tope legal, la Junta estaba proponiendo que fuera solo un 30% que iba a significar reducirlo a 300 millones y 332 millones. Sin embargo, el Congreso ni miró esa propuesta de reforma hecha por la actual Junta Central Electoral, por el actual pleno. En una ley que de manera integral la Junta Central Electoral le propuso, propuso una serie de reformas que nosotros apoyamos en su mayoría. Y en el caso, por ejemplo, doctor Moreno, del tema del voto preferencial, ¿no sería mejor tal vez volver a la lista y tener personas más idóneas a partir del activismo partidario y no a partir de los recursos que generen popularidad? Bueno, lo que ha pasado es que precisamente cuando se han combinado varios factores, entre ellos esto de los recursos y esto del voto preferencial, entonces has terminado siendo esto una especie de canibalización de las competencias en los niveles pluri, donde hay una mayor cantidad o donde hay candidatos que compiten. Tanto es así que se ha hecho común que para en los partidos, sobre todo en estos partidos tradicionales, lo que determina quién es candidato a quién es la cantidad de recursos que puede manejar. Es decir, si tú no tienes 20 millones, no te plantees ser candidato a regidor. Si tú no tienes 30 millones, no te plantees ser candidato a diputado y si no tienes 50 a senador y así por el estilo. Entonces, ¿qué implica todo esto? Porque no es el problema solo del proceso electoral, es lo que implica, lo que hay detrás. ¿A qué van a ir esos regidores? Esos diputados y esos senadores y esos alcaldes que tuvieron que buscar esas sumas millonarias de varias decenas de millones de pesos para poder participar en unas elecciones y ganar, van evidentemente a recuperar su inversión con creces. Ahí mismo en lo de la Junta Central Electoral ya se aprobó el reglamento de que sea el conteo manual y que se escanea el resultado. ¿Se siente Alianza País satisfecha con esta modalidad? No, eso es grave. Hay un retroceso. Porque lo primero es que la tradición de fraude electoral de la República Dominicana, de trastocar elecciones y procesos electorales, precisamente donde empezó fue con el conteo manual. Es decir, si fuera por el hecho de que se han tenido dos experiencias traumáticas, difíciles con el voto automatizado, que fue la experiencia de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que dio lugar al primer nivel de cuestionamiento, y en segundo lugar las elecciones del 2020, con la que hubo una suspensión, algo insólito, no había pasado. Sin embargo, esas dos experiencias no validan o no justifican en el día de hoy que volvamos al ábaco, a contar con las bolitas con el ábaco para hacer las elecciones. ¿Por qué? Porque se prestan todavía más al fraude. Uno de los grandes problemas que tiene el proceso electoral nuestro es, y no me canso de repetirlo frente al órgano electoral, aquí es muy común que el órgano electoral organiza bien las elecciones, en términos de los calendarios, en términos de imprimir las boletas, en términos de que se cumplan los plazos. El gran problema está en dos cuestiones. Uno, que no ejerce el control debido durante la campaña electoral, y entonces, sobre todo el control del uso de los recursos, los recursos que cuando usan los recursos del Estado o de origen ilícito. Y el otro es que no hay garantía del escrutinio del momento donde se ejerce el voto y se cuentan los votos. Ahí hay siempre una incertidumbre, tanto en el momento del escrutinio como también en las juntas municipales. Nosotros hemos sido víctimas de una manera flagrante de esos casos. Es decir, por ejemplo, en los lugares donde Alianza País no tiene delegados, coincidencialmente tiene cero votos. Increíble. Entonces, nosotros hemos tenido experiencia de este tipo. En un mismo recinto electoral, hemos tenido delegados en uno de un colegio, y en tres, en esa escuela, tres aulas más allá no hemos tenido. En este, digamos, 18 votos y allí cero. Estadísticamente eso es imposible. Y a partir de ahí, doctor Guillermo Moreno. Y quiero señalar, y quiero señalar por qué esto siempre me dirijo al pleno. Por favor. Al pleno de la Junta. En un colegio electoral está el gobierno del país en el momento de las elecciones. Ahí hay un presidente de ese colegio electoral. Ahí hay un secretario. Ellos tienen fe pública. Ellos tienen ahí la soberanía ciudadana en sus manos. Entonces, nosotros, el órgano electoral, su gran prueba de fuego es garantizar que el día de las votaciones, sea manual, porque ya está decidido, o sea automatizado, tiene que garantizar un personal, hombres y mujeres, ciudadanos, que tengan la resiedumbre para garantizar el voto, la soberanía ciudadana que ejercen los ciudadanos. No importa que sea de un partido que tenga o no delegados. Así debe de ser. Ahí mismo, doctor Guillermo Moreno, por Alianza País. Queríamos saber en el marco del calendario electoral, pues con el tema de que el segundo domingo de julio es que se abre la precampaña, pero también hay que notificar 15 días antes lo que es el proceso de alianzas y demás. ¿Está Alianza País preparada para constituir alianzas con otras fuerzas políticas de oposición? Sí, nosotros hemos aprobado, incluso en nuestra dirección nacional, a principios de este año, la posibilidad de hacer alianzas puntuales. Digamos, mantener la propuesta electoral de Alianza País y al mismo tiempo hacer alianzas puntuales en todos aquellos lugares donde se ven esas situaciones. En esas alianzas puntuales hay, evidentemente, por la naturaleza de Alianza País, un elemento ético de por medio. Es decir, nosotros, incluso en los lugares donde haya un candidato que tenga las condiciones éticas de servicio a su comunidad, de trayectoria, digamos que en principio no nos detendremos tanto, digamos, ser directora en un distrito municipal o ser candidato a regidor y eventualmente alcalde. Si es una persona que llena las requisitos, Alianza País estará siempre abierto, digamos, y no tenemos un candidato a llegar a algún nivel de acuerdo, porque nosotros tenemos que No importa que sea el PND, fuerza del pueblo, reformista. Digamos que hay límites en este asunto, porque no podemos decir que no hay límites. Pero el punto es que en ese contexto para nosotros es fundamental que podamos tener o tenemos esa decisión de valorarlo. Ahora bien, lo principal es que tenemos una propuesta electoral propia abierta a esas alianzas en esos lugares donde se den. Es más, nosotros somos ahora parte de una mesa que ha estado explorando la posibilidad de armar una boleta alternativa en la cual participan otros sectores sociales y organizaciones alternativas que buscamos ver si podemos entre todos armar esa boleta tanto a nivel presidencial como a nivel de senadurías, diputados y también de alcaldías, regidores, directores y vocales. Y está también abierta la posibilidad de que más allá de esa mesa y esa boleta alternativa, también podamos hacer alianzas puntuales con esas condiciones bajo una especie de código ético de compromiso ético, porque de lo que se trata no es solo de ganar, es también de ganar para hacer las reformas y las transformaciones. Y entonces a nosotros lo que buscamos es que esta persona que, digamos, sea favorecida por el voto, luego le cumpla a la ciudadanía, luego tenga la capacidad de compromiso para hacer realidad el programa presentado. Porque uno de los graves problemas que tenemos en el país es que hay un divorcio entre el candidato y el representante electo. Y entonces tenemos una gran déficit de representatividad. Hay una crisis de representatividad porque eso es lo que termina siendo que los ciudadanos no se sientan representados en los regidores que se eligen, ni en los diputados, ni en los senadores, porque ellos no van a hacer el programa que prometieron y con el que se comprometieron. Ellos van muchas veces a servirse de la función en función de quién le financió la campaña y volvemos otra vez al tema del financiamiento, quién le financió la campaña y los compromisos que hicieron. Doctor Guillermo Moreno, sí, cerrando rápidamente en breves palabras, ¿cómo evalúa el gobierno del presidente Abinader? Bueno, yo pienso que tiene, digamos, logros, sobre todo en el tema de la lucha contra la corrupción, digamos que es un aspecto importante que se ha avanzado. El hecho de haberse logrado que la Procuraduría General de la República esté bajo la dirección de la magistrada Miriam Germán le ha dado una impronta al Ministerio Público que en mucha medida hoy día podemos valorarlo en esos casos que se han investigado y que se han transparentado ante la sociedad y que nos han puesto de manifiesto el nivel de descomposición que se había llegado en la dirección del Estado. ¿Qué opina de la creación del Ministerio de Justicia? Nosotros en principio estamos de acuerdo. Creo que es conveniente deslindar lo que son funciones administrativas de lo que son funciones de la Procuraduría General puramente jurisdiccionales y de investigación. El proyecto que leí, lo que lo encontré fue un poco súper abundante, es decir, muy cargado. Pero en un sistema democrático, un Ministerio de Justicia tiene esos roles. Hay una serie de aspectos administrativos que no deben interferir con lo que es la función de la Procuraduría General de la República, que debe estar concentrada en la realización de la política de lucha contra el crimen en la sociedad. ¿Se puede pensar que el Ministerio Público definitivamente es independiente? Bueno, nosotros tenemos un Ministerio Público bajo la impronta independiente de Miriam Germán. Eso es lo que tenemos. Y en ese sentido, una de las cosas sí que yo reclamo es que la investigación no se puede quedar solo en el entorno del expresidente Danilo Medina, porque nosotros tuvimos aquí cinco gobiernos, tres de Leonel y dos de Danilo, que fueron medularmente corruptos. Lo dejé de último, Dré, doctor. Usted ha escrito unos textos que hablan de este tema. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, son dos libros. Son dos libros y en ellos yo concentro un conjunto de artículos y de reflexiones sobre los gobiernos, sobre los cinco gobiernos, los tres del leonelismo y del danilismo. Digamos el leonel danilismo que nos gobernó durante cinco, esos cinco gobiernos. Allí, uno de los libros se llama Danilo Medina o el ocaso del PLD, porque considero que la sociedad dominicana en el año 2020 mostró que estaba ya harta, había identificado de manera clara que había que producir un giro importante en la conducción del Estado por los niveles de descomposición a que había llegado bajo la dirección de ese partido, que nos gobernó durante esos cinco gobiernos. Por tanto, ese primer libro, en alguna medida, es una especie de recordatorio de lo que fue esa experiencia que vivió la sociedad dominicana. Y entonces, en el segundo, es una recopilación de todos los trabajos en materia de corrupción e impunidad. Y entonces ahí, durante esos últimos, o de esos cinco gobiernos, digamos que los libros tienen un objetivo primero, que es ser el recordatorio de toda esta etapa que vivió la sociedad dominicana. Pero también tienen otro propósito, y es que hay que rescatar, hay que rescatar la visión, la visión bochista de Bosch en la construcción de la democracia. Interesante, doctor. ¿Por qué? Porque la democracia dominicana post-dictadura no puede ser escrita sin los aportes que hizo el profesor Juan Bosch, tanto desde el año 62, campaña, elección, constitución, y también su gobierno, sino también de lo que fue el Juan Bosch de los años 70, el Juan Bosch de los años 80, donde nos marcó a todos. Y el gran reto de estos libros, al hacer esa radiografía de lo que fueron los cinco gobiernos del PLD, es decirle a toda esa sociedad dominicana que creyó en un momento determinado, en Juan Bosch, en sus ideas, que hay que rescatar su pensamiento, que fue traicionado por los que le sustituyeron en el liderazgo del partido y en los gobiernos que hicieron a nombre de ese partido. Pero hay que rescatar las propuestas de liberación o de rescate de la soberanía nacional y de la independencia nacional que está presente en Bosch. Hay que rescatar su idea de la democracia como institucionalidad y también como respeto a la ley. Hay que rescatar sus ideas del fortalecimiento de los poderes públicos y no de su sometimiento. Hay que rescatar sus ideas de defender el patrimonio público y el patrimonio natural. Hay que rescatar sus ideas de que hay que hacer gobiernos honestos. Entonces yo sé que en la sociedad dominicana, porque a mí me pasó también, fuimos de una u otra manera durante décadas educados en la prédica de Juan Bosch. Y eso no puede dejarse perder. Y no se puede dejar perder, ni deben dejarse confundir los que quedaron atrapados en las gestiones de dos gobernantes que no representaron ni el ideal, ni la práctica, ni el pensamiento, ni la trayectoria de Juan Bosch. Doctor, mil gracias por haber participado con nosotros. Hemos conversado con el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Con esto concluimos nuestra entrega del día. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos. Khalil Michel, cada vez más cerca desde La Zeta. Buenas noches.